Nuestro mundo se mueve por distinciones o reconocimientos, si tienes cierto apellido eres tratado de una manera distinguida o especial y si conoces a una persona en particular tienes acceso directo a ciertos lugares, puestos de trabajo, citas aseguradas, incluso que abre mejores oportunidades, solo al mencionar su nombre. Cierto día se le preguntó un hombre que hablaba de manera particular, que hacía muchos milagros y que por esto muchos le seguían, ¿con qué potestad o en qué nombre hacéis todo esto? A lo que él respondió, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Más tarde complementa su respuesta diciendo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, quien conoció a Jesús, anduvo con Jesús y vio todo lo que Jesucristo hizo, a quien amó, a quien escuchó, retuvo las palabras de su maestro quien dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, podrán beber cosa mortífera y esta no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Todo esto, solo en el nombre de Jesús. Pedro retuvo estas palabras, las creyó y todo lo que él hizo fue gracias a este nombre. Jesús, quien sabía este hecho o esta realidad social, hace ya más de mil años, se anticipó dejándonos específicamente la manera de llegar a la razón y centro de todo. Al Padre, al Creador, al Soberano y al Todopoderoso. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Es al Padre a quien vamos, anhelando su ayuda y su intervención en todo, pero solo hay una manera de poder llegar a él, Jesús. La Biblia registra que todo lo que Jesús hizo, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los oprimidos, multiplicar peces para suplir la necesidad de multitudes, dar vida a los muertos y abrirnos un camino para la vida eterna. Todo, todo esto fue posible solo a través de su nombre, gracias al Padre. Jesucristo así lo dijo, y todo lo que hago es porque lo he visto primero de mi Padre, y lo que he visto de mi Padre, eso hago. Miren lo que nos dice la Escritura acerca de cómo obtener lo que el Padre puede hacer por nosotros. Jesucristo dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No hay otro nombre que pueda otorgarnos tanto, y eso es la verdad exquisita que hoy debes adquirir, apropiarte y comenzar a creerla con todo tu corazón. Jesucristo puede hacer muchísimo por nosotros, porque Él ya pagó un precio. Él lo hizo todo, y nos da acceso directo con nuestro Padre Celestial, quien quiere brindarte a ti, a mí, gozo, amor, paz, intervención, sanidad, ayuda cuando más lo necesitamos. Todo esto podremos obtener, y mucho más, si mencionamos su nombre. ¿Y tú qué necesitas? Yo te invito hoy a mencionar el nombre de Jesús. La Biblia registra la historia de un hombre que tenía una necesidad, una necesidad de un milagro. Ese día escuchó que Jesucristo pasaba por allí y comenzó a alzar su voz y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Inmediatamente la gente comenzó a silenciarlo, a callarlo y a decirle que no molestara al maestro, pero Él lo que hizo fue decir a mayor potencia, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto hizo que el maestro que iba pasando se detuviese, lo mandase a llamar y le preguntase cuál era su deseo. Ese día este hombre recibió un milagro, solo por mencionar el nombre de Jesús. Hoy recuerda esta promesa, si algo pidieres en mi nombre yo lo haré, tan solo al mencionar su nombre, Jesús.